Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este bonito día, en este bonito mes y en este bonito año. El motivo de este video es porque hoy fue un día muy emocionante. No solo porque la selección peruana haya clasificado al repechaje, sino también porque hoy me acaban de aceptar como socio de YouTube. Este es un logro más en esta vida que he decidido encaminarme, en la que elegí como una profesión. Y bueno, es una meta más que me había propuesto desde el momento en que quise retomar el canal que tenía, que es el de Anthony J. Serna. Porque yo este canal, en un inicio yo lo creé solamente para hacer conocer mis trabajos. Yo sé que muchos de ustedes conocen que yo comencé en este mundo haciendo cortometrajes, pero mucho más antes, cuando yo aún era un chivolo, un niño. Yo hacía videoclips playback y me gustaba mucho ya que eran muy chistosos y para esto tenía un mejor amigo que me ayudaba en estas locuras de hacer playback en videoclip. Comencé a hacer cortometrajes, entré a la universidad y también hice un cortometraje que me lo reconocieron con un premio. Y de ahí fue a full. Quise crear un canal para que todos vieran el trabajo que yo hacía. Admiré mucho a un cineasta de aquí que ya no está, pero admiré mucho su trabajo de él. Y fue ahí donde también quise meterme más de relleno a este mundo audiovisual, a este mundo de hacer films, de hacer películas, de hacer series. Bueno, ya me estoy yendo a otro lado y como decía en mi publicación que hice el día lunes o el domingo, no recuerdo. Yo había dejado de rodar estas series, estos cortometrajes que andaba produciendo por años netamente por problemas económicos. Porque como saben, hacer una serie, lo más mínimo que sea, siempre gastas en pasaje, en vestuario, en el tiempo que inviertes en preparar a los actores, en ensayar. Y nada, esto hizo que dejara de grabar por un tiempo todas estas series, todos estos films. Y muchos creyeron que incluso no me iba bien con esto y que por eso lo había dejado. O sea, que no era mi pasión, que no me funcionó. Pero no, no fue así. Realmente yo lo había dejado porque son gastos. Son gastos y si uno no tiene auspiciadores, en esos tiempos incluso todavía no había yape. Y si uno no tiene gente que le esté apoyando y todo ello, tú no puedes hacer todo esto. Por ejemplo, en la historia de nuestros abuelos se gastó mucho para poder hacer esta, esa serie. Y fue por ello que quise retomar mi canal. Porque mi canal, como les digo, estaba abandonado por casi tres años. Y quise retomar este canal porque quería verlo ya no solo como una forma de mostrar mis trabajos, sino también como un lugar donde me genere ingresos. Y con estos ingresos yo poder hacer otras series, otros trabajos y así. Es por ello que al resucitar este canal yo comencé a hacer relatos, comencé a hacer curiosidades. Incluso quería hacer biografías de algunos actores o cineastas ayacuchanos. O fuera de aquí, nacionales, regionales. Pero todo ello era solamente para poder llegar a la meta que te da YouTube, ¿no? Porque YouTube antes no era como es ahora. Ahora te pone un sinfín de requisitos para que tú puedas, para que tu canal pueda monetizar, puedas generar ingresos de ello. Y el solo hecho de llegar a los mil suscriptores es todo un reto. Porque no cualquiera puede llegar a los mil suscriptores. Es una meta que hasta para muchos es imposible y lo terminan dejando. Yo al retomar el canal comencé con 300 tantos suscriptores. Y cuando llegué a los 500 pues era toda una tarea titánica. Porque tener 500 personas que te sigan es casi difícil, ¿no? Yo sé que para los que comienzan en esto es difícil. Ya para los que ya son conocidos, ya tienen mucha fama. Esto es como que un paso muy fácil, ¿no? Y no solo eso, sino que también llenar las 4 mil horas es muy complicado. Es ahí donde creo que la mayoría de personas tarda mucho. Y nada, en mi caso fue eso. Y comencé a subir videos tras videos, curiosidad tras curiosidad. Y de un tiempo estos videos dieron su fruto y comenzaron a dispararse. Y eso fue algo que me alegró mucho porque esto me ayudaría bastante en lo que yo quería. Y como les digo, el día que logré llegar a la cifra que YouTube te pide para que seas un socio y tus trabajos ya te generen como algún ingreso. Fue un día que me cambió las emociones porque yo estaba algo decepcionado por el partido de Uruguay. Soy un fanático del fútbol, en especial cuando son las clasificatorias y el mundial. Y yo estaba fastidiado por ello. Entré a mi canal para subir un video. Quería subir un video. Ya sé que es fuera de todo lo que yo subo. Pero algo me detuvo y fue el hecho de saber cómo estaba yendo esto de las horas, estos de los requisitos que me pedía. Y la noticia me cambió la tristeza por alegría. Así, en instantes, muy rápido. Porque ya había cumplido todo lo que me pedía. Busqué en internet cómo se envía la solicitud correcta para no cometer ningún error. Comencé a ver ese día cantidad de videos, cantidad de tutoriales. Y realmente era muy fácil. Si hay muchos que también están en este mundo y no saben cómo hacer todo esto, me lo pueden escribir, me pueden dejar en los comentarios. Si yo gustosos les puedo asesorar, les puedo ayudar cómo se hace todo esto. Y bueno, tuve que borrar algunos videos que quizás me iban a traer problemas al momento en que YouTube iba a revisar todo el contenido que yo estaba haciendo. Quitar todos los cortometrajes que había hecho con músicas, con derechos de autor. En algunos los silencié, en algunos simplemente los reemplacé. Aparte, esto también hice porque todos esos films los voy a volver a rodar en un futuro. Y nada, tuve que hacer todos esos pasos. Y me sorprendió la rapidez con la que YouTube me aceptó, aceptaron mi solicitud. Porque yo vi en los tutoriales que se demoraban hasta meses en que te puedan responder. En el mejor de los casos, les respondían a los cuatro días. Y yo estaba calculando eso y bueno, en mi caso fue en solo dos días. Eso me sorprendió mucho y hoy me volví a emocionar porque me habían aceptado. O sea, entré a mi canal y apareció Felicidades, ya eres un socio de YouTube. Es algo que me emocionó bastante. Se lo conté a mi novia que es linda y bueno, ella también se emocionó. Se emocionó mucho y yo también me emocioné bastante, amigos. Porque es algo que tú has luchado, es algo que tú quisiste lograr y lo has logrado. Y nada, eso te emociona mucho. Yo sé que faltan muchos pasos todavía para que mi canal se pueda monetizar. No es el hecho de que ya te aceptan y ya comiences a ganar, como dicen, 500 dólares, 1000 dólares. No, no es realmente así. Tienes que seguir esforzándote para poder lograr todo lo que tú quieres. Ya los siguientes pasos seguramente vendrán a continuación de esto y tienes que esperar un sobre que te va a dar Google. Y nada, quería compartirles este pequeño logro con ustedes. Porque siempre estaré agradecido a ustedes por suscribirse al canal, por ver los videos que yo hice. Como saben, mi canal cambió el tipo de contenido que antes yo hacía. Pero me gustó mucho que a ustedes les haya gustado ese cambio. Porque yo creí que en un momento que quizás ni les iba a gustar. Porque comencé a hacer relatos, curiosidades y noticias. Y las seguiré haciendo porque veo que tengo un público al cual les interesa todo esto. Pero aparte de ello, comenzaré con lo que comenzó este canal. Comenzaré con el trabajo de rodar historias. Porque es algo que a mí me gusta. Me gusta escribir mucho, me gusta grabar escenas, me gusta grabar historias. Ya sean como la historia de nuestros abuelos, que a mí me gustó bastante. Como quedó el trabajo. Aunque para eso necesito un poco más de capital, pero no está descartado. Voy a volver a grabar esa historia. Tengo dos historias, dos guiones de los capítulo 3 y el capítulo 4. Y bueno, lo único que falta es los actores y el capital para poder firmar eso. Y como si YouTube me comienza a ir muy bien, pues todos esos estrenos van a estar acá en el canal. Y también más series, más cortometrajes que yo tengo en mente hacer y que tenía guardados por ahí. Porque sabía que en algún momento tenía que volver a rodarlos, que agarrar esos guiones y reescribirlos o corregirlos. Porque son historias muy bonitas y espero que a ustedes también les guste. Y también la idea de formar talentos actorales. Y sobre todo, porque como saben, al rodar, pues tengo que tener un equipo de actores que estén dispuestos a interpretar estos papeles que yo tengo pensado hacer. Y sobre todo, pedirle a ustedes qué historias quisieran ver en mi canal. Ya sea drama, terror o algo antiguo, como es la historia de nuestros abuelos. O algo de fantasía también. Y lanzarlos por capítulos en el canal. Yo les voy a dejar una encuesta y quisiera saber sus votos. Quisiera saber qué tipo de contenido, qué tipo de historias les gustaría a ustedes. Y como dice el billonario. A youtuber, creo yo la carrera más complicada de todas. Las estadísticas dicen que de cada 100 personas que crean su canal de YouTube, para empezar a crear contenido, solo 3 llegan a prosperar. Así de difícil está el mercado para los youtubers. YouTube es la carrera más complicada. Pero como toda carrera, pues tienes que seguir luchándola. Y nada, y gracias por todo el apoyo gente. De verdad, sin ustedes no lo hubiera conseguido. Nada de esto, ni siquiera los mil suscriptores. Y los quiero mucho. Y estén atentos al canal, que vienen algunas series que sé que les va a encantar. El contenido no va a cambiar. Voy a seguir haciendo más curiosidades de actores, de cineastas, noticias que a ustedes les puede interesar. Y solo decirles, nunca se rindan cuando tienen una meta por lograr. Lúchenla, si es posible, trasnóchense haciéndolo. Que cuando ustedes logren llegar a esa meta, de verdad, se van a emocionar mucho. Y es muy bonito, es muy bonito que alguien reconozca tu trabajo por el cual has luchado mucho. Y nada, invitarles que también tengo un especial de los mil suscriptores. Ahí agradezco a muchas personas que me han apoyado. Y quizás en un momento no los mencioné. Y ahora quiero aprovechar ello, ¿no? Quiero mandarle un saludo y un fuerte abrazo a mi hermano, Wilbur Serna. Que desde que yo comencé a salir del colegio, él siempre me ha apoyado. Sé que en algunas veces le he fallado mucho. Pero este era mi camino. Y esto es lo que yo quiero ser, ¿no? También a mis hermanas, que también me han dado la mano siempre. También a mi amigo Luis Atunca, que básicamente fue el productor de algunos de los cortometrajes que hicimos. A mi amigo Jonax, que también me ha apoyado bastante en los relatos. Él es un gran, gran, gran actor de doblaje. Es muy bueno. A mi amigo Jonija, que también tiene un canal y es muy talentoso. A mis padres, que ahora poco a poco van viendo lo que yo voy haciendo, ¿no? Y también me van aconsejando qué videos yo podría subir, qué relatos podría contar. Y a mi novia, que siempre estuvo ahí. Aunque hubo momentos en el que yo mismo dejaba de creer en que este era un camino muy difícil. Y que quizás debería de dejarlo, ¿no? Pero hay algo que te motiva y ese es mi hijo. Que realmente todo lo que yo hago es porque él es un motivo que me da muchas fuerzas para lograr todo esto. Y nada, amigos, lo quiero seguir porque quizás pueda emocionarme mucho. Yo sé que este es un pequeño logro, como siempre digo. A seguir luchándole, a seguir trasnochándose, a seguir escribiendo. Y nada, con ustedes estuvo Anthony J. Serna y nos vemos en una próxima transmisión. Bye, bye.